Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la undécima etapa del Rally Dakar 2024 Bueno, como todos sabemos el piloto madrileño Carlos Sainz-Senamor o sea Carlos Sainz-Senior ya acaricia el Rally Dakar de esta versión 2024 luego de sentenciar al francés Sebastián Loé por problema mecánico Bueno, como sabemos el piloto galo tuvo una rotura en el kilómetro número 132 que deja en jaque el cuarto título del Rally Dakar para el piloto madrileño con cuatro firmas automotrices diferentes a falta ya de una etapa Bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos el Rally Dakar está presenciando una de las mejores versiones de los recientes años y la mejor desde su llegada a Arabia Saudí Bueno, ayer ambos rivales por el campeonato sufrieron múltiples pinchazos pero la etapa marcada hasta por la mismísima organización como la que podría cambiarlo todo era la etapa número 11 Bueno, un recorrido de 420 kilómetros que llevaría a los pilotos de Alula a Yambú por una mezcla de condiciones de piedras, arena y lago seco Y bueno, el peligro se encontraba especialmente en las piedras donde las posibilidades de sufrir problemas eran enormes y así sucedieron y bueno La batalla se seguía centrando entre Carlos Sensen Amor y Sebastián Loeb, los dos únicos pilotos que pueden ganar este Rally Dakar a menos de sufrir algún problema Y bueno, esta penúltima etapa era clave especialmente para el piloto galo que arrancaba 15 minutos por detrás de la general y no se podía guardar nada y bueno Sin embargo, el piloto oficial de BRX no pudo completar la etapa a que él le habría gustado deteniéndose en el kilómetro número 132 y bueno, tiempo más tarde Ya habiéndose incluso pasado físicamente el mismísimo piloto madrileño a pesar de salir 10 minutos más atrás La organización informó que el problema de Sebastián Loeb fue provocado por la rotura del triángulo frontal derecho de su suspensión Y bueno, necesitó ayuda para reparar su coche y pudo continuar pero perdió precisamente más de una hora y bueno Esto deja en bandeja el cuarto Touareg para el piloto madrileño Carlos Sensen Amor a falta de solamente una etapa Y bueno, el matador también sufrió y tuvo algún problema en otras etapas Pero ya, pero fue quien mejor gestionó todo este Rally Dakar incluida la etapa de 48 horas para tener en bandeja su cuarto título en el Rally Dakar Con cuatro marcas diferentes y bueno, y quedó bastante demostrado una vez más la importancia que tiene el trabajo en equipo en el Rally Dakar Y bueno, algo que en Audi han trabajado bastante bien siguiendo en competencia tanto Peter Hansel como Matthias Sextrom Para ayudar lo que fuese necesario el piloto madrileño y bueno Y haciéndolo el sueco en la etapa anterior dándole sus ruedas cuando Carlos pinchó Y que Sebastián Loeb no tuvo las dos recientes especiales porque Nacer Alatilla Abandonó luego de varios problemas con su Hunter y bueno Y Carlos Sensen Amor a pesar de ser consistente y de que tenía en su mano la posibilidad de casi cerrar En esta etapa, esta versión 2024 del Rally Dakar no bajó los brazos y apretó más que nunca Y bueno, el piloto apodado El Matador se encontró dominando durante toda la especial hasta el kilómetro 292 Donde bajó el ritmo a partir de ese punto El piloto galo Gerlain Chicherit pudo recortar la distancia que llegó a estar en 4.19 Para terminar venciendo en esta etapa con una ventaja de 5.35 Frente al piloto oficial de Audi Bueno, también Dani Roma volvió a completar una gran actuación finalizando noveno Hay 7 minutos del que lideraba Mientras que el Aya Sanz terminó algo más rezagada Decimo novena más de 30 minutos Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao